Nunca obtengas una hipoteca de los grandes bancos, te voy a explicar por qué. Amilka pregunta, ¿qué es mejor agarrar un préstamo de un banco o de un prestamista? En este caso está hablando de hipoteca. Después de haber trabajado con miles de clientes por todo el país para la compra de sus propiedades, te voy a dar lo que he visto normalmente. Muchas veces los depósitos directos de nuestros trabajos o las cuentas de nuestros negocios las tenemos con un banco específico y es muy conveniente cuando vamos a aplicar para una hipoteca para la compra de una casa, pedirle la hipoteca a ese mismo banco. Sin embargo, por la regla más común de todas, oferta y demanda, los grandes bancos tienen líneas guías con los parámetros muy altos que muchas veces no ayudan a mamá y papá a cerrar una hipoteca regularmente. Pero creo que aún más importante fue la etapa que se vivió durante el COVID donde la demanda de propiedades era tan alta que la velocidad de un préstamo era la clave para poder cerrar. Y uno de los problemas más grandes que tiene sacar una hipoteca con uno de los grandes bancos es precisamente que a las 4 María, la banquera, terminó de trabajar y no importa qué sucede con tu préstamo, por supuesto, hay muchos banqueros que son buenos, pero en la mayoría de los casos María a las 4 termina porque tiene su vida como normalmente todos tenemos y se va. Y si hay algún papel que haya que llenar durante la noche o la madrugada, no puede, tiene que esperar al otro día. Y todo el que estuvo comprando durante el COVID sabe la importancia de lo que estoy hablando. Sin embargo, cuando usted se va con un mortgage broker, que ojo, no soy un mortgage broker, estoy solamente hablando de mi experiencia comprando para nosotros y comprando para los clientes. Cuando tú compras con un mortgage broker, esa es una persona que no come hasta que tu préstamo no se cierra. Y a la contraria de ser unas líneas guías muy estrictas con un solo banco grande, este mortgage broker tiene relaciones con decenas de bancos a los cuales va a enviarle tu información dependiendo de la experiencia que tenga con perfiles como el tuyo. Y de esa manera traerte la mejor opción. Y ojo, con solamente un jalón de crédito, no como los dealers de carro. Entonces, aquí todos pueden hacer lo que deseen. Y yo siempre les digo, trata de comparar las diferentes opciones que tengas. No es que no vayas a aplicar una preaprobación con un banco grande. Trata de ver tus mejores opciones. Pero por lo general, en mi experiencia, es que los mortgage brokers van a darte mejor opción y mejor atención. Porque si no cierra el préstamo, no come. Y si quiere comprar más propiedades, para eso, si necesitas crédito de negocio a 0%, puedes escribirnos al correo para una consulta gratuita. Te esperamos. Se la quiere familia. Bye, bye.